Hola, soy el Hijo del Villano Tercero y vengo a demostrarles que hasta para responder preguntas, soy el mejor. ¿Quieren verlo? Acompáñenme. Ya lo escucharon amigos, está con nosotros el Hijo del Villano Tercero, un rudo que promete marcar época en el Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Estás listo para estas preguntas? Estoy listo para responder esas 100 preguntas en 5 minutos. El Hijo del Villano Tercero, este luchador de tercera generación, aquí está para responder. Perfecto, comenzamos. ¿Pasatiempo favorito? Lucha, ver luchas. ¿Crees en el amor a primera vista? No. ¿Cuál es tu comida favorita? Sushi. ¿Estación favorita del año? Invierno. ¿Ciudad o campo? Campo. ¿Comida rápida favorita? Pizza. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Vola. ¿Viajarías al futuro o al pasado? No, al pasado. ¿El secreto más grande que tienes? ¡Oh! Estoy enamorado de la reina. ¿Perros o gatos? Gatos. ¿Si tuvieras mucho dinero, lo ahorrarías o lo gastarías? Lo gastaría. ¿Tocas algún instrumento musical? La guitarra. ¿Te casarías? Claro. ¿Si lo dices en serio, señor? Sí, mi amor, sí. Te pego. ¿Bailar o cantar? Bailar. ¿Playa o bosque? Bosque. ¿Te has besado con alguna luchadora? Sí, claro. ¿Te has besado con algún afán? Claro. ¿Lo que más te gusta de tu cuerpo? Mi nariz. ¿Lo que menos te gusta de tu cuerpo? Mis rodillas. Descríbete en tres palabras. Fuerte, agresivo, tierno. ¿Qué es lo que más te gusta de una mujer? Los ojos. ¿Qué es lo que menos te gusta? Cuando son vulgares. ¿Qué es lo más bonito de ser luchador? El público. ¿Y qué es lo más feo? ¿Qué es lo más feo? Lo pesado. ¿A qué edad debutaste? A los 13, no, a los 15 años. ¿Cuántos hijos quisieras tener? Tres. ¿De vida favorita? Agua natural. ¿Qué es lo que más te apasiona? La lucha libre. ¿Luchador favorito? Eddie Guerrero. ¿Quién es tu ejemplo a seguir? Jeff Hardy. ¿Sueño frustrado? Ninguno. ¿Género musical favorito? Rock. ¿Qué país quieres visitar? Países nórdicos. ¿Tu mayor miedo? La ansiedad. ¿Crees en Dios? Claro que sí. ¿Actor o actriz favorita? Johnny Depp. ¿Películas románticas o de terror? ¿Puedo responder ambas? Ambas. ¿Cuál sería tu trabajo de ensueño? La lucha libre. ¿Amas tu vida? Claro. ¿Tienes algún crush famoso? Ah, no. Si tu vida fuera una canción, ¿cuál sería el título? Ah, vive la vida loca. ¿Gusto culposo? No. ¿Color favorito? Rosa. ¿Has puesto el cuerno? Sí. ¿Cambiarías tu pasado? No. ¿Volverías con alguna de tus ex? No. ¿Cambiarías tu look? No. ¿Te irías a vivir a otro país? Claro. ¿Te has enamorado? Sí. ¿Te enojas fácilmente? No. ¿Es rencoroso? No. ¿Qué te da más miedo, los aliens o los fantasmas? Los aliens, son más inteligentes. ¿Algún luchador te ha dado miedo? En algún momento me dio miedo el diamante azul. ¿A quién ha sido más fácil enfrentarse? A nadie. Si pudieras tener una cita con un personaje de la historia, ¿con quién sería? ¡Uh, diablos! Con Jesús. Si fueras luchadora, ¿quién sería tu compañera favorita? No sé, de México o del mundo. No sé, Beth Phoenix. ¿Quién sería tu rival favorita? ¿Serías vegano o vegetariano? No, ni chiste. ¿Eres celoso? Sí. ¿Tienes alguna fobia? No, no sé. ¿Te han dejado en la friendzone? No. ¿Te consideras atractivo? Sí. ¿Cambiarías el color de tus ojos? Nada. ¿Serie favorita? Ricky y Morty. ¿Te aventarías de un paracaídas? Claro. ¿Tienes tatuajes? Nah. ¿Qué se siente ser famoso? Wow. Extraño. ¿Crees en la suerte? Sí. ¿Te arrepientes de algo? No. ¿Mayor inseguridad? No. No tener el control. ¿Cuál ha sido tu mayor lección de vida? Que no debo de querer tener el control. ¿Qué te hace llorar? Muchísimas cosas, muchísimas cosas, pero no suelo dejar que me... no suelo hacer que me dé. ¿Flor favorita? Rosa. ¿Qué consideras raro en ti? Casi todo. ¿Guapo y pobre o feo y rico? Feo y rico. ¿Sitio favorito de internet? Facebook. ¿Qué es lo que más te irrita? Uh, una persona decidida... una persona que no hace las cosas con valor. ¿Cuál es tu aroma favorito? El perfume. ¿Le temes a la muerte? No. ¿Postre favorito? Paid limón. ¿Qué comprarías con un millón de dólares? ¡Uf! Me compraría una casa, un auto y lo demás lo donaría, porque con la casa y el auto sobrevivo con lo demás que tenga. ¿Tu arena favorita? ¡Uf! Dios, no. Todas las arenas son mis favoritas. ¿Cambiarías algo de tu vida? No. ¿Cuál fue tu última mentira? Mi última mentira... ¡Diablos! ¡Ah, sí! Le mentí ahorita al chico que le iba a dar la máscara. Le dije que venía a otra... Creo que venía a entrenar. Le dije que le iba a dar, pero... Nah, venía a esto. ¿Qué es lo que más te alegra? Lo que más me alegra... Cuando hago... Cuando disperso un sentimiento. Cuando hago sentir a otra persona algo por mis sentimientos, por mi accionar, por mis palabras, por mi movimiento. ¿Te arrepientes de algo? No. ¿Cambiarías algo de tu físico? No. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Puedes hacer más cosas todavía. ¿Quién es la persona más importante en tu vida? No, no te puedo decir una persona más importante en mi vida. Son un círculo reducido de personas que son muy importantes para mí. ¿Perdonarías una infidelidad? ¿Eres supersticioso? No. ¿Cuál es tu emoji favorito de Whatsapp? El de los corazoncitos. ¿Artículo más raro de tu habitación? Artículo más raro de mi habitación. Tengo un guantecillo que tiene cinco dedos, pero son como largísimos, como si fueran las uñas de Freddy Krueger, que tienen a estambritos colgando con pelotitas. Es un juguete de gato. Está muy, muy extraño. ¿Mayor cualidad? Me ha aferrado. ¿Te has roto un hueso? Me he zafado muchos, pero he roto nunca. ¿Si pudieras postularte para presidente, lo harías? Por supuesto. El villano para presidente, no lo olviden. ¿Cuál es tu deporte favorito? La lucha libre. ¿Cuál fue el mejor día de tu vida? La primera vez que descubrí el que podías es sentir a alguna persona conmigo, con mi cuerpo. ¿Cuál fue el peor día de tu vida? Creo que no podría catalogarlo, han sido muchos. ¿Qué harías por la lucha libre o qué estarías dispuesto a hacer por la lucha libre? Todo, todo lo que me digan que haga lo hago. Si me dicen, aviéntate desde el más alto piso, ahí voy y lo hago, no hay bronca. Perfecto. Siete minutos, cincuenta y un segundos. ¿Cómo te sentiste ante este reto, hijo del villano tercero? Me siento feliz porque los hice que vinieran a ver el video diciéndoles que sí lo iba a hacer y no lo hice. Aún así, no les cumplí. Gracias por seguirme en este reto, soy el hijo del villano tercero y suscríbanse al canal oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre.